esto con las ricas aguas germales de manantial hola amigos hoy día nos vamos para Carabaido a conocer unas piscinas naturales muy conocidas acá en Lima y espero que les guste esta aventura nunca hemos ido, somos las primeras que vamos, así que va a ser algo único, diferente y lo importante es que vamos a ir conociendo paso a paso de cómo llegar y cómo la estamos pasando espero que les guste esta aventura y que la pase genial bueno en este vídeo algo un poco confundido porque sinceramente como nunca hemos ido la zona no sé de dónde ir, es más que todo buscado por google maps porque en mi terreno hay mucha información referente a esto por dividir la zona que no es una zona muy conocida acá por el google maps entonces va a ser algo totalmente diferente porque vamos a tener que ir preguntando a las personas de cómo llegar paso a paso y es lo que les explicaré al final de este vídeo como de manera más detallada como hoy también encuentro acá en Surquillo donde vivo actualmente y acá lo voy a mostrar cómo llegar allá pues preguntando paso a paso porque de verdad para mí es algo nuevo y es un poquito lejos pues de acá pero yo sé que la van a pasar genial, se van a divertir y espero que les guste lo que vi por google maps creo que se me hace más fácil agarrar un metropolitano que me va a dejar la estación de Andaranjal y allí nos vamos a quedar cerca a agarrar otro más que va hasta kilómetro 22 que es donde empieza nuestra aventura así que acá les muestro la estación de Metropolitano de Surquillo esta es la extensión Angamos donde vamos a preguntar acá a alguien que nos asesore a ver cómo llegar si estamos bien si estamos perdidos todo pues espero que disfruten este vídeo este interactivo dinámico y sobre todo que lo vamos a pasar genial bueno amigos acá adentro del estación de Metropolitano le hemos preguntado a uno de los que trabajan acá los de transporte y me dicen que para ir hasta Caraballo tenemos que tomar el espeso 5 y de allí llegamos a la estación de Andaranjal donde agarramos un alimentador hasta Caraballo dice que el fondo es lo que tenemos que superar el transporte amigos recuerden usar el transporte muy importante doble mascarilla quiero mucho espero que disfruten esta aventura que va a ser diferente a lo que nunca hemos ido y les estoy mostrando con mi experiencia desde cero y espero que les guste pues estamos listos estamos listos bueno amigos ya nos encontramos acá en el terminal de Andaranjal bueno amigos ya nos encontramos acá en el terminal de Andaranjal donde vamos a agarrar un alimentador que nos va a dejar el kilómetro 22 y es donde vamos a ir hacia las lagunas de Cándamo y lo importante es acá les muestro un poco y es que vamos a mostrar la cola para agarrar nuestro alimentador yo no me voy a dejar el kilómetro 20 y 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